El problema eléctrico no debe verse desde un solo lado, el cobro de una factura más alta no es la única solución. La solución al problema afirma el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Yo pienso que el pacto eléctrico debe ir para una discusión más amplia, más profunda, pero la solución del problema eléctrico no es por aumento de tarifas, solamente por el lado del pueblo. Ajá, y la renegociación de los contratos que hace tanto tiempo que quizá hay que hablar, o sea, es de los dos sectores que hay que hablarnos. Antes de pensar en nuevos impuestos, como recomienda el FMI, el vocero de los diputados perredeísta indica que el gobierno debe mejorar el gasto corriente. Nosotros le recomendamos al gobierno lo que siempre hemos dicho, que sea prudente con el gasto, que quite muchísimas botellas que existen hoy en el gobierno. Bueno, porque lamentablemente llegó el presidente Anilo Medina y al margen de dejar todo lo que tenía el presidente Leónel Fernández, también ha nombrado nuevo funcionario. Algunos legisladores no descartan la posibilidad de que surjan explosiones sociales si se incrementa la tarifa eléctrica y si se aplican nuevos impuestos a la población. Que el país no aguanta más impuestos, la situación no está para que el pueblo dominicano tenga que cargar con la gran ganancia que tiene el hoyo sin fondo, que es el problema eléctrico del país. El FMI elogió el desempeño de la economía durante el año 2013, aunque advirtió que la deuda pública equivale al 48% del PIB. Francisco Medrano, NCDN